Música Un campo seguro tiene la banda Camps del Liceo Nocturno de Sinaí para el desfile del Festival Usted del Valle que se llevará a cabo el 9 de diciembre próximo. La comisión organizadora tomó la decisión de invitar al grupo como un reconocimiento al primer lugar que obtuvieron en la categoría Banda de Guerra en el Festival Internacional de Bandas que se llevó a cabo en Guatemala. La banda Camps por su merecido premio que ha obtenido vamos a hacerle llegar la invitación por parte de la municipalidad y del equipo organizador pues para que se haga presente ese día que como vimos el viernes y de ahí pues su premio fue bien merecido la vimos el viernes excelente. Su vestuario, su vestuario de la música, todo fue muy bueno. Pero también habrá tres representaciones más, una banda de escuela, otra de colegio y una independiente. Precisamente el pasado viernes integrantes de la comisión estuvieron observando y hasta haciendo una evaluación para su escogencia, misma que se dará a conocer el próximo jueves. Bueno, primero que nada estábamos viendo que hubo mucha mejoría con respecto a los años anteriores en cuanto a vestimenta, en cuanto a la misma presentación, digamos el sonido, el tipo de música, aunque fuera patriótica, pero era otra cosa diferente, muy muy mejorado que los años anteriores. En el caso de nosotros hemos decidido escoger una de colegio, una de escuela y una banda independiente, pero estas bandas, las seleccionadas, vamos a darlas a conocer hasta el próximo jueves. ¿Qué aspectos evaluaron? Bueno, primero que nada la presentación personal, el uniforme de ellos, la presentación y el orden que llega. Nosotros tomamos muy en cuenta, digamos, la seguridad, el orden de ellos, de veras, de que den prestancia, de que ellos se mantengan, digamos, que haya uniformidad entre ellos. Otra de las situaciones es el sonido, cómo se escuchan las bandas. Pues dependiendo, muchos de nosotros obviamente no somos expertos en eso, pero sí dejamos claro de que contamos con colaboración de algunas personas que sí conocen del tema, y en donde nos dicen la música, qué tipo de música llevan y cómo suena, obviamente. Pero sobre todo, digamos, el uniforme, la presentación de ellos y la seguridad que dan, digamos, el orden, más que todo. Las bandas que serán escogidas tendrán que ir acompañadas por una carroza. Se aceptan exactamente, se aceptan, porque recordemos que uno de los requisitos es que tienen que hacerse acompañar de carroza. Entonces, si escogemos una escuela en primer lugar y nos dice que ellos no pueden llevar carroza o que no, pues entonces seguimos con la que queda, digamos, de segundo lugar. Entonces, estas bandas nosotros las vamos a dar a conocer el jueves, pero con esa, digamos, con esa variante. Si aceptan carroza, perfecto, y si no aceptan la carroza, pues entonces tenemos que continuar con las otras. De acuerdo con la comisión, la intención es que haya presencia de las bandas generaleñas y que brillen en sus presentaciones. ¡Gracias!